presentación diapositiva, pero con eso queremos también demostrar que allá en el último rinconcito de nuestro país todavía no ha llegado la tecnología, pero eso no es un obstáculo de no poder hacer una presentación. Entonces por eso lo hemos hecho así, para que ustedes puedan ver que los maestros, becarios, casi los alumnos, podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Si ustedes ven un gusanito, una florcita, ¿de qué creen que es hecho? De un cartón de huevos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, después pueden, ahí las personas que nos honran con su visita, pueden pasar a ver las diferentes fotografías que tenemos, ¿verdad? Para que se lleven más una idea y también que ustedes sean efectos multiplicadores, ¿verdad? De este programa, que lo queremos ser más amplio y entonces solo queremos agradecerles para que vean que sí se puede y que nuestro país lo vamos a sacar adelante porque nuestros niños no son el futuro del mañana, son el futuro del hoy, ¿verdad? y que hemos sembrado a los niños la semillita, decíamos ayer, para que estos niños le enseñen a sus hijos y ellos también, tal vez nosotros, yo tengo la fe de que voy a ver a mis nietos, ¿verdad? Yo tengo la fe de que ellos van a hacer también ahorro, pero no en ahorro porque mire tiene que ahorrar, sino que lo haga con ese gusto, con ese placer, ¿verdad? Creo que simplemente solo darle las gracias por su atención prestada y esperamos que les haya gustado nuestra humilde presentación.